Ir de compras es uno de los pasatiempos favoritos de muchos turistas en Europa. Y más ahora que el poder adquisitivo del dólar ha ganado fuerza frente al euro. El euro se ha devaluado a su nivel más bajo de los últimos 20 años y se teme que pueda caer aún más. La fortaleza o debilidad de una moneda suele ser un reflejo de las expectativas económicas y estas no son demasiado prometedoras. La economía de la eurozona se encamina a una recesión, lo que en gran parte se debe al encarecimiento de la energía y los alimentos, pero también a que el Banco Central Europeo haya tardado más que la Reserva Federal en subir las tasas de interés. Ahora el euro cotiza por debajo de lo que debería. El Banco Central Europeo comenzó a subir las tasas de interés en julio, pero hasta ahora esta medida solo ha conseguido suavizar la caída del euro. El mayor problema para la economía europea es la subida del precio de los microchips y de la energía, encareciendo los productos de exportación que de otro modo se beneficiarían de la debilidad del euro en el mercado mundial. Una moneda débil encarece las importaciones como las procedentes de Estados Unidos. Mientras los europeos se preocupan por los altos precios, los turistas con dólares disfrutan de las ofertas. Me gustan los euros baratos. Sí, es más barato. Es divertido ir de compras. Al fin pude ir a tiendas exclusivas y comprar algunas cosas que normalmente compraría en Estados Unidos. Me gustó ir de compras aquí, fue una buena sensación. Ya está. Sí. Se puede pasar.